liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de san ignacio de loyola presbítero señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al señor al gran rey vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al gran rey vengan adorémoslo himno al canto de los gallos viene la aurora los temores se alejan como las sombras dios padre nuestro en tu nombre dormimos y amanecemos como luz nos visitas rey de los hombres como amor que vigila siempre de noche cuando el que duerme bajo el signo del sueño prueba la muerte del sueño del pecado nos resucitas y es señal de tu gracia la luz amiga dios que nos velas tú nos sacas por gracia de las tinieblas gloria al padre y al hijo gloria al espíritu al que es paz luz y vida al uno y trino gloria a su nombre y al misterio divino que nos lo esconde amén salmo 23 antífona el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor del señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quién puede subir al monte del señor quién puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alce en los dinteles levántense puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quién es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alce en los dinteles levántense puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quién es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del señor cántico de tobías antífona ensalcen con sus obras al rey de los siglos bendito sea dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos él azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano denle gracias israelitas ante los gentiles porque él nos dispersó entre ellos proclamen allí su grandeza ensálcenlo ante todos los vivientes que él es nuestro dios y señor nuestro padre por todos los siglos él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y los congregará de entre todas las naciones por donde están dispersados si vuelven a él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros con él él volverá a ustedes y no les ocultará su rostro verán lo que hará con ustedes le darán gracias a boca llena bendecirán al señor de la justicia y ensalzarán al rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador conviértanse pecadores obren rectamente en su presencia quizá les mostrará benevolencia y tendrá compasión ensalzaré a mi dios al rey del cielo y me alegraré de su grandeza anuncien todos los pueblos sus maravillas y alábenlos sus elegidos en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalcen con sus obras salmo 32 antífona el señor merece la alabanza de los buenos aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos den gracias al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas cántenle un cántico nuevo acompañando su música con aclamaciones que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la palabra del señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos encierra en un odre las aguas marinas mete en un depósito el océano tema al señor la tierra entera tiemblen ante él los habitantes del orbe porque él lo dijo y existió él lo mandó y surgió el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el rey por su gran ejército no escapa el soldado por su mucha fuerza nada valen sus caballos para la victoria y por su gran ejército se salva los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros esperamos en el señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor merece la alabanza de los buenos lectura breve romanos capítulo 13 ya es hora que despierten del sueño la noche va pasando el día está encima desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz responsorio breve dios mío mi escudo y peña en que me amparo dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi alcázar mi libertador en que me amparo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios mío mi escudo y peña en que me amparo cántico evangélico antífono ojalá tenga yo una íntima experiencia de cristo del poder de su resurrección y de la comunión con sus padecimientos bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá tenga yo una íntima experiencia de cristo del poder de su resurrección y de la comunión con sus padecimientos preces ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial bendigamos por ello a jesús el pontífice de nuestra fe y supliquemos le diciendo escúchanos señor señor jesús que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza escúchanos señor ayúdanos señor a guardar tus mandatos para que por la fuerza del espíritu santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros escúchanos señor danos tu sabiduría eterna para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje escúchanos señor concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos escúchanos señor como hijos que somos de dios dirijámonos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que suscitaste en tu iglesia a san ignacio de loyola para que extendiera más la gloria de tu nombre concédenos que a imitación suya y apoyados en su auxilio libremos también en la tierra el noble combate de la fe para que merezcamos ser coronados juntamente con él en el cielo por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén padr sabem ., apparently o descienda sobre usted suscríbete pu.. 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 pu..